y apoyar lo que hizo con Patricia que fue y le dijo mis cumpleaños cuando yo me posicioné eso está mal, eso no es jugar en equipo eso es lo que ella trae atravesado, entonces eso es lo que ella está resaltando pero cortea, ella habla con Rome y le dice que el día que la cachó por las cámaras que estaba jugando doble juego y que le dijo que sí, que por qué porque no quería que la tacharan de traicionera y todo este rollo entonces cuando yo estoy hablando con ella y yo le digo pero entonces la cuestión entonces entre Geraldine y tú en el back and forth que se traen y todo es porque las dos piensas que están jugando un doble juego o sea, hace que eso ya se aclaró que tú, Alexia, no estás jugando un doble juego no, cuando a Rome ya le había dicho que sí y luego conmigo me dice que no entonces yo no me he vuelto a la cámara así entonces cabrón yo no sé qué está jugando, yo no sé claro que, o sea es que no entiendo, güey no entiendo la cosa, la verdad no entiendo pero yo sí lo entiendo, pero no me interesa, o sea no, no, ya sé pero no, ya sé, no, no, ya sé pero es que pasa que no yo sé, este la cuestión es que mira ella ya ha estado tantas veces arriba con tantas cosas en su carrito ¿qué sigue? no, o sea yo no entiendo entonces por eso yo estoy aquí por algo diferente que ella o sea, ella no tiene escrúpulos ella va a hacer lo que sea necesario aplastar a quien sea necesario pedirle perdón a quien sea necesario o sea tratar de metérsele de enredársele a quien sea necesario pero eso lo hemos visto pero qué risa que te dijo que es celosa sí, güey wow bueno pues no sé, Millera digo, la verdad no sé me agüita que tenías tú tienes un cuarto, güey, ahí pues no, no te me afecta que tienes tienes un cuarto ahí pues no no tienes un apoyo al cien, ¿no, güey? o sea mira yo entré a ese cuarto además de lo que te he hablado porque con Melaza y Elena me parecía que había una más que con los otros dos la verdad pero con Melaza y Melana Alaza y Melana Alaza y Melana pero yo solo sí le dije o sea ya se ponen así y la lana llora o sea no hard feelings o sea yo no me voy a no, no, está bien yo sé que no tienes hard feelings pero sí ves la realidad sí, claro es todo eso es todo ni indaguemos ni no, no, no hard feelings con ellos al final yo sé que lo mismo pasa o sea todo pero ¿por qué te encojó un amor mío? pero aparte a mí me dio risa que o sea pues me puse emocional obviamente porque tuvimos que no o sea tuve que nominar a alguien del cuarto al final y eso oh me afectó yo estaba ahí así llorando y me dice no te preocupes esto es un juego yo confío en mi público y yo no estoy llorando por nominarte a ti es lo que digo pero ella pensaba que era como que yo estaba así o sea como que todo piensa todo piensa en el género en torno a ella y yo se entiende y yo decía oye tú no te fijas que a todo mundo conoce a todos lo pillo yo digo ¿cómo? si yo soy artista no conozco tantas personas todo el mundo usted sabe cómo es la puerta ella dice que conoce gente y en verdad no lo conoce usted sabe lo bueno al final ¿me vas a ir a cocinar? claro vamos ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos Lupe y yo vamos a recopilar un aguacate de ellos a ver si tienen jamón abierto estaba aquí viendo la otra cosa porque pesqué pesqué hice mi espionaje están hablando de Maripili de Maripili pero esto porque no sé es que ya es como tan personal la cosa o sea ya que a quien puede reaccionar como quiera ante la nominación entonces Melaza dice que es el camaleón porque si ella estaba más veces nominada que usted entonces y algo ha hecho bien y Alana que le he descubierto el juego siempre para encajar o caer bien entonces Tandis para otra cosita a favor de lo que está pasando como que lo que ellos quieren escuchar según según esto bueno la cosa la cosa es el camaleón que le hacía que le hacía que le hacía